La inseguridad no da tregua en Ocaña, cada día aumentan los hechos delincuenciales. Mientras transitaban ayer en horas de la noche por el barrio milanés, esta pareja de jóvenes fueron despojados de sus pertenencias por hombres en motocicleta que le apuntaron para pedirle lo que tenían en su poder. Las imágenes muestran el momento en que la pareja, por miedo a la reacción de los delincuentes, les entregan sus pertenencias y a su vez quedan atemorizados por lo sucedido. La comunidad exige mayor presencia de las autoridades realmente para controlar los actos de delincuencia que se presentan en los sectores de la ciudad.